En las próximas horas, la Tierra experimentará un eclipse solar parcial, el cual solo podrá ser visto en pocas partes del planeta. Los eclipses solares ocurren cuando la Luna se desliza entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre el planeta y bloqueando total o parcialmente la luz solar. El eclipse parcial del 25 de octubre es el segundo eclipse parcial de 2022, el último ocurrió el 30 de abril y se extendió por el sureste del Pacífico y el sur de América del Sur. El eclipse solar parcial comenzará a las 8.58 de la mañana, basándonos el horario universal de The Greenwich, del día 25 de octubre, y finalizará aproximadamente a las 13 horas y un minuto. Ni los eclipses solares parciales ni los eclipses solares totales son visibles desde todas las partes de la Tierra. Esto se debe a que la Luna es mucho más pequeña que la Tierra y su sombra tiene solo unos cientos de millas de ancho, lo que significa que solo puede caer sobre una parte de la superficie del planeta en un momento dado. El máximo que se cubrirá el disco del Sol el 25 de octubre es del 82% en un lugar llamado el punto del eclipse central. Este es el lugar de la Tierra en el que una línea imaginaria que conecta al centro del Sol y el centro de la Luna se encuentra con la superficie de nuestro planeta. Durante el eclipse del 25 de octubre, el punto central del eclipse estará en el polo norte. A partir de aquí, las regiones más alejadas del punto verán cada vez menos eclipsado el disco solar. En Rusia, por ejemplo, el 80% del Sol se eclipsará, y esta región sombreada se reducirá al 70% en China, 63% en Noruega y 62% en Finlandia. Este eclipse no será un eclipse solar total en ninguna parte del mundo porque durante el evento la Luna y el Sol no estarán perfectamente alineados, por lo que no habrá ningún lugar en la Tierra donde la Luna cubra completamente al Sol. Esto significa que el Sol aparecerá como si le hubieran dado un mordisco monstruoso, una gran imagen en el periodo previo a Halloween. Lamentablemente, el eclipse solar parcial será visible solo desde parte de Europa, el oeste de Asia y el noreste de África, dejando afuera esta vez a todo el continente americano, así que por estas latitudes nos tocará esperar algunos meses más cuando se produzca un nuevo eclipse en abril de 2023. ¡Gracias por ver el video! Gracias.